¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Como siempre, espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos al capítulo 21 de obviamente Pokémon Ópalo. Una semana sin poder tocar el juego, realmente fue una semana horrible. Pero espero ya por fin poder recuperar estos ánimos de jugar Pokémon Ópalo. No me acuerdo ni en qué nos quedamos. Ruta 7. Estábamos... ¡Ay! Me acuerdo muy bien que creo que nos estaban desbaratando los changos estos. No me acuerdo ni siquiera cuáles changos, pero estoy seguro que era alt. ¿Cómo se los decía? Me asusté un poco. Pensé que le había regalado. Ruta 7. Nos quedamos en este punto donde nos estaban destruyendo estos hermosos y benditos changos. Y creo que tenía que ir a curar a mis Pokémon, si no mal recuerdo. Porque sí, efectivamente están todos por la B. Bueno, como les digo, vamos a... Vamos a por ellos, chaval. Nos pide victoria. Dice ahí... Echaba de menos la tranquilidad de la montaña. Me han dado ganas de combatir. Yo también echaba de menos combatir contra los Pukipokémons. De lo que viene siendo nuestro queridísimo Pokémon. Ópalo, vamos allá. Golpe. Perfecto, Starabia. Crescidos. ¡Hala! ¡Qué asco! ¡Qué... ¡Oh! ¡Qué... ¡Lambes! Vamos a cambiar a Zilad. Pyrotecnia no me hace mucho, pero me bajó lo suficiente para doler. Igual, super efectivo, infortunio. ¡Hola, chaval! ¡Hostia! ¡Qué asco de Pokémon! De veras. ¿Por qué cambias así? Ok, Lambe. ¿Quieres que Pokémon sí? Sí, por pejecito. Y vamos allá. Espero que esto les esté... Espero que esto pueda regresar al punto. Porque una semana sin Pokémon fue bastante importante para mí. Espero que no me haya manqueado más de lo que ya era. Y es el sabor de la rota. Eso es malo. A ver, ¿qué me dices tú? Dice... Si quieres aprender más sobre las tradiciones de mi pueblo, hay una aldea nativa cerca de que ya fui a salvarlos incluso. Ok, seguimos por este puesto. Vamos a bajar. Ok, aquí... Aquí ya no me puedo regresar. Ya no me puedo regresar. Ayuda, socorro, socorro. Ok, entonces vamos a cambiar por truenito. No es cierto. Por... Ok, no me pidió reta. Eso me agrada bastante. Y bajamos tranquilamente. Ok, por ahí no era. Entonces de regreso. Vamos para allá. Vamos para acá. Regresamos por acá y subimos a la izquierda. Ok, otro entrenador. Este sí me pide batalla. ¿Quieres...? ¿Qué eres tú que te atreves a... Ok, pero nos vamos allá acá. Lo que tú digas, hermano. Lo que tú digas. Tres contra cinco. En bipón. No, no me gusta ese pinche Pokémon. No me gusta para nada. No me gusta para nada. Doble golpe. Of, of. Finta tiene que le baja lo suficiente como para darle otro fintazo. Rapidez. Ok, finta. Y... Ay, ¿qué hago? Vamos a ver. Sí, perfecto. Lo mató. Ok. Re, truenito, estará, vea, silam, peje. Scyther. Ok. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, pero está muy maltratado. Estarabia. Cambiar. Según yo, Scyther es bicho volador, ¿no? Te voltoja. Se paraliza. Y por la volteazo. Adiós. A tu casa. Scyther. Muy bien, debilitado. El trenito, estará, vea, silam, peje, sheriff. No vi quién... No, no cambiar de Pokémon. Boatland. Bueno, mira. Vamos, 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 vamos ahí. Vamos ahí. Derribo, encantado. Ataque el trenito. No importa, porque mira, un derribo le pegó crítico a él. O sea, ya me puedo sentir... Me puedo sentir vencedor, porque el trenito se acaba de tronar a un bonito Voltan. Ok. Perfecto. Tienes maña de sobra. Contra ti no pude nada. Ok. ¿Qué más me dices? Seguro patrullando montañas. Hermano, descansa. Nunca tampoco puedo hacerlo yo. Perfecto. Entonces, vámonos para acá. Y dime que ya llegamos al siguiente pueblo. Pueblo Asa. No sé qué. Se supone que teníamos que ir a Pueblo Caliglari. No sé cómo se decía eso. Y estoy seguro que aquí no es. Mira, centro Pokémon. Vamos a pasar a curar a nuestros hermositos. Y no sé qué vaya a haber en este pueblo, la verdad. No tengo ni puñetera idea de qué pueda haber aquí. Ok. Porque según yo, por lo que me acuerdo, es que tenemos que ir a Pueblo Caliglari. Donde estaba ya el reclutado. O sea, donde estaba el líder del team. Gatlin dice... Bienvenido, viajera. Espero que encuentres el Pueblo Alicio. Un lugar de descanso. Y sobre todo, olvídate de tus costumbres de ciudad. Aquí vivimos en un reino más pausado. Ok. Me han destinado a algún lugar más aburrido para mantener la paz. Aquí no se produce ningún crimen desde los tiempos de mi abuelo. En fin, tendré que usar mi tiempo libre para hacer algo productivo. Cómo aprender a pintar paisajes. Que aquí los hay muy bonitos. Muy monos. Ok. A ver. Los paré a todos. Mind. Ok. Pantalla de luz. Gracias, Mr. Mind. La verdad que eres un crack. Y me dio miedo. ¿Por qué los pausé a todos? ¿Por qué le estaban haciendo una alabanza a Mr. Mind? Y si lo que encontré sobre el bosque Indigo era verdad. Realmente un lugar terrible y maléfico. Además, están infestados de Pokémon araña. Uf. Mejor cojo. Y no sé qué más dijo. ¿Qué habrá dentro de la Pokéball? A los Pokémon les gusta mucho meterse dentro. Ser un lugar cálido y esponjoso. Con sofá y mi Wi-Fi gratis. Pues posiblemente, hermano. Cuando soplo el viento de Sierra Boreal. Puedo incluso llegar a nevar por esta zona. A mí me les encanta la nieve. Pero yo paso de resfriarme. Pero para frío. Que tiene que pasar en la ciudad cancelada. Más allá de las montañas. Ok. ¿Tú qué me dices, viejo? Dice. ¿Te interesa saber la historia del pueblo? ¿Por qué no? Los colores construyeron las primeras casas para refugiarse. Después de llevar a cabo sus expediciones por la montaña. Lo que no sabían es que estaban edificando sobre un antiguo cementerio nativo. El cual se ha convertido en un lugar turístico. Hay ciertas épocas del año en las que ocurren sucesos misteriosos. Apariciones extrañas. Posesiones. Yo soy viejo y pienso que todos son chorradas. Que son montajes para alimentar más el turismo. Ok. Y me imagino que esta es la historia, ¿no? Estamos terminando una visita guiada por el cementerio nativo. Por favor, vean más tarde si... Ok. Entonces por aquí no es... Perdón. A mi compañero está herido. ¿Puedo volver más tarde? Ok. Tampoco es por aquí. Entonces yo ¿por dónde me meto? A ver. Vamos a meternos a las casas. A ver si encontramos algo. F***, man. Pueblas. No sé. Solo vamos por una... También es importante. Tampoco es para los aventureros de montaña que se dirigirán a la Sierra Boreal. Tu waifu los nativos que activan tierras. Ok. 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 ¿Cómo era así? Ok. No me interesa. Pues miren hermanitos que yo no sé qué hay que hacer aquí. Ya pasamos eso. Solamente que hay alguien en el gimnasio. No. Aquí no hay nadie. Aquí no hay absolutamente nada. Y yo... Ah miren es por aquí. Se han producido unas caídas de árboles por los fueros vientos. ¿Por qué no pasas la noche en la posada? Ok. Entonces ¿cuál es la posada? Me imagino que la posada ha de ser aquí. Efectivamente. Soy un pinche crack. ¿Y? ¿Qué es esto? No deja de salir a la gente por la puerta. ¿No te han enseñado modales? No me vienes así. Es que buscas pelea. Pues la tendrás. Ok. Además vamos a tener que pelearnos contra... No sé quién es. Pero ya con el versus. Es que aparece. Es alguien de cuidado. Y hay que ver qué pasa. Entrenador. Te desafía. Entrenador. Adelante. Green. Uy. Aquí vamos a empezar. Empezar bastante mal. Uy. 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 Pokémon. Mira vamos a cambiar a tronito. No me importa que me las tiene un poco. Ida y vuelta. Se cambia el malvado. De todas maneras Poliwar. Vas a morir de una. Acuacola. Hostia. ¿Por qué me bajó tanto? ¿Por qué me bajó tanto? Mochila y... Poción. Super poción. Usar con tronito. Claro que sí. Big Jotto. Super poción. Trenito. Perfecto. Danza pluma. No me baja mucho. No me importa porque esto te va a matar. Esto te va a matar. Chab y volar. Jotto Moshlash. Mira que derribo. Falló. No puede ser. Golpe Cuervo me lastimó mucho. Puño Trueno. No. Puño Fuego. Dios. Por lo menos lo... No importa. No importa. No importa. Treno fuera. Pero vamos con Starab. De momento creo que ataque rápido va a ser suficiente. No. Ok. No se puede mover. Ataque rápido. Perfecto. Fuera. Moshin Lash. ¿Qué quedaba? Poliwar. Y... O Poliwar como se diga. Y el bonito de Starabia. No es cierto. Luchar. Golpe Aéreo. Ok. Y... Bonito de Pidgeotto. Pidgeot. Quien sea. Va a fallecer también en este punto. Lo siento Red. Lo siento mi queridísimo tronito. ¿Quieres que me hagas el Pokémon? No. Pidgeotto con... Polpe Aéreo. Lanza Pluma. No importa. Porque este prácticamente lo... No práctica. Lo deshizo. Perdón por el golpe. Ok. Green. Todo perfecto. Ahora quiero ver quién es este. Es bueno. Por pues. Sí. ¿Quién va a querer? ¿Prender púas? No. Sí. Ok. Chip, 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 chip. Perfecto Starabia. Me encanta. Me encanta. Derrotamos a alguien. He tomado una mala decisión al tercer turno. 2.500 por la victoria. ¡Ah, sí! Ya tenemos Staraptor. Chulada de pájaro. Aunque suene feo para algunos lugares de acá. Pero qué bonito y hermoso pájaro tenemos. Staraptor se une al equipo. ¿Quieres empezar un momento por a bocajarro? Por supuesto. Esto me gusta. Lucha brillantemente luchas del rival sin defender. También reduce la defensa y las del usuario. Doble equipo. Derribo. Ataque rápido. Yo creo que derribo se va. Ok. Eso me encanta. Que tengo un tipo lucha. Dice. Sí que eres fuerte. Puedes ser. Puedo ser tu rival a partir de ahora. Venga va. Venga va. Qué bien. Todo buen entrenador debe tener un rival. Yo pensé. Mi rival era. La waifu de pelo azul. Escucha bien. Soy. Vermellon. Vermellon. Como se diga. Dice. Buah. Mis amigos van a flipar cuando les cuente que tengo un rival. No te preocupes hermano. Te voy a entrar ahorita. Eh. ¿Y ahora? Dice. Sabías que los Pokémon pueden tener distintas naturalezas. Y dependiendo de ellas tendrán mayor potencial en ciertas características. Recuerda que en la época de la edad de los entrenadores. Mucha gente tenía auténticos fábricos de huevos Pokémon. Era muy importante obtener una especie del Pokémon buscado en la naturaleza adecuada. Lo sé. Lo que quiero saber es que cada uno... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ah, Pink! Parece que no nos paramos de encontrarnos por el mundo. Tú también has venido para ver al cementerio nativo. Ya sabes. La principal atracción turística de este pueblo. No es que me haga especial. Gracias a que hayan convertido el lugar en respeto de mis ancestros en un espectáculo. Pero me gustaría visitar en un lugar de todos modos. Reserva la habitación. Venga. Encargada. ¿Os vais a quedar las dos? Por supuesto. Vaya. Parece que os habéis gustado un buen grupito. La chica tendrá que compartir la habitación con otra mujer si no le importa. No te preocupes. Además, creo que eso va a venir un famoso canto en las excursiones. De canto. Pensaba que esta región ya no existía. ¡Uh! Que fue. Nunca vayan a hablar de ella. Encargada. Se trono de un señor mayor que ha venido con su nieto. ¡Oh! Llegó al profesor Oak. Están arriba descansando. Ida a visitarle si queréis y así los familiarizáis entre vosotros. Iré a echar un ojo. Hay que ser sociables en la vida. Ok. Vamos a conocer al profesor Oak. ¡Qué lindo! Ha venido un señor mayor y un señor nieto desde canto. Perfecto. Entonces vamos a conocer a... Ok. Vermelio. También nos esperáis aquí. Genial. Podemos ser amigos. Creo que los cuatro vamos a hacer la misma excursión al cementerio nativo. Mis excursiones al cementerio nativo. Ah. Hagamos piña. No sé qué es eso. Dice... Sí que deberían viajar. Es pink. Deja que te presente a mi abuelo. Te trato de un entrenador legendario. Abuelo. Cuéntale cómo te hiciste campeón de canto. ¡Guau! Chaval. Red. Campeón de canto. Espero no serás el legendario rojo. Rojo. Mi abuelo es persona de pocas palabras. Pero en el fondo es un cacho de pan. El otro día me compró dos helados de porcelado. El que ya cochea a su viejo Pikachu. No te lo toméis muy... Ajá. Suerte en un pacto en el Pikachu. Pi. Ja, ja. Ok. La otra waifu. Se me juntaron las waifu. He escuchado rojo. Ese era el grito de un Pikachu. El famoso rojo está aquí. Todos estaríamos con esa cara. Por supuesto. Pink. Me ha alojado aquí para continuar recabando información para mi documental sobre nativos de Sephira. Pues has venido a un buen sitio. Aquí hay un cementerio que mi gente construyó que te cagas. Eres nativa. Genial. Me encantaría hacerte unas preguntas si no te importa. Bueno. Hace muchos años que no vivo entre los míos. Soy algo así como una desertora. Gua, chaval. No sé si soy la misma indicada para salir de tu documental. Seguro que sí. Además eres amigo de Pink. No. No, no, no es mi amiga. Eso ya te convirtió en una persona interesante. Muchas gracias. Ay, pero si es rojo. De verdad tenemos a Rojo en este hostal. Por favor, concédeme una entrevista. Prometo ser amable y tratarte con mucha delicadeza. Uff. Qué buena oferta. Pero uuuhu. Señor Rojo, espero solo llamó buscando la noticia. Mi abuelo está acostumbrado a estar cosas. Una vez tuvo que vestirse de mujer para pasar desapercibido. Bueno, vamos ya al cementerio nativo. Sí, seguro que vimos una gran aventura todos juntos. Y perfecto. Eso fue perfectísimo. Carnal. Me encantó ver a Rojo. Joder. A ver, viejos, tú que me dices. Nunca pensé que llegaría alguien tan famoso a nuestro hostal. Yo tampoco pensé que pudiera llegar alguien tan importante a su chingadera de hotel. En fin. Aquí no hay nada por lo que se ve. Unos cuartetes y no hay nada. Por lo menos yo no vi nada de Buna. Así que vámonos. Y eso siempre me confunde. Ok. Entonces hay que ir a... Me imagino que acá, ¿no? Efectivamente. Verá, de pequeña vi un documental sobre este cementerio. Tal vez pueda hacerse de guía y todo. En principio se supone que no hay Pokémon peligrosos por las cercanías. Y si nos encontramos con algún peligro ya estaríamos para salvarnos. Ok. O sea, hay que bajar. Qué lindo. Creo que esto se va a tardar más de lo planeado. Eso se parece al outfit de Serena. ¿Por qué? ¿Puedo romper esto? No, no puedo romper esto. Ok. Muy, muy Metal Slug. Qué sitio tan bonito. Se supone que aquí entrenaban a las grandes matriarcas y a los grandes chamanes del pasado. Se calcula que tienen más de dos mil años. Pues yo no veo a nadie enterrado aquí. ¿Dónde están los cadáveres y las lápidas? Están en los jarrones, güey. Están en las urnas. Los nativos de esta zona practicaban la cremación con los muertos. Oh, chaveo. Qué asco. Abuelo, eso podría ser nosotros contigo cuando los... Ah, qué culero. La espite. Continuamos, va. Quiero más... Qué mal comentario de ese güey. O sea, qué comentario tan más inapropiado. Vamos a ver que aquí hay como una figura de un pillito o de algo. Vamos a ver si podemos tocar... Alguna, alguna, no, no, no. Aquí tiene que haber algo gore, algo grotesco. Sí, todo el juego se lo ha pasado así medio acá. Mira, me voy a terminar perdiendo. Estoy completamente seguro que aquí tiene que haber algo. Algún Pokémon, alguna pista, nada. Mira, aquí hay unos pájaros. Perdón que vaya tan lento, pero tengo que ir toqueteando todo. Ok, sigamos con la historia que nos cuenta la hermosa Vera. Dice... Ah, bueno, Vermelion. ¿Qué son estos símbolos de las paredes? Pregunta Vermelion. Parece una especie de ojo. Le pregunta alguien. Creo que esto lo ha leído. El ojo representa el gran espíritu. La deidad creadora en la que creían los nativos. Antiguamente. Antiguamente y no tan antiguamente. Hoy en día se siguen celebrando muchos ritos en honor al... Como sea. Vaya, eso no lo sabía. Según el mito, el gran espíritu es el responsable de hacer... De haber traído a los Pokémon a este mundo. También se decide que fue el que enseñó al ser humano a entenderse con los Pokémon y a ser capaz de entrenarlos. El gran espíritu dejó un mensaje para los humanos antes de partir a su lugar de descanso. Vosotros, humanos, que os agotáis en el frío de la noche. No volveréis a pasar miedo. Pues ahora tendréis a un amigo para siempre y cuidaréis de ellos mientras ellos cuidáis de vosotros. Qué bonito. Pero llegó el momento. Pero llegado el momento, cuando el mundo se haya envuelto... O se haya vuelto a un lugar demasiado peligroso, me los llevaré. Oh, qué bonito. Verá, realmente tenéis una colección de cuentos mitos fascinantes. No creo que tengan tanto de cuentos. Está basado, demostrado con los nativos. Hicieron contacto con algún tipo de entidad superior que les proporcionó tecnología imposible para la época. Además, la ciencia avanzada, pero nunca se ha pedido explicar el mecanismo ejecutivo por el cual la vida de este planeta dio paso a los Pokémon. Pues a mí me suena haber leído que los nativos son plenamente conscientes de que la leyenda del Gran Espíritu no es más que ficción. Me parece muy loable que te intereses por nuestra cultura con tanta dedicación. Hace falta más personas como tú. Pero yo, yo, pero yo, pero yo soy nativa, creo que sé de lo que hablo. Mirada, al principio este mundo solo estaba habitado por plantas, hongos y bacterias. Y los Pokémon aparecieron casi de repente. No estoy diciendo que hay un tío llamado Gran Espíritu. Tal vez se trate de alguna entidad cósmica. O sea, prácticamente lo mismo. En ir a de un lugar lejano. Pero creo firmemente que algo hay. Y que tiene relación con la aparición de los Pokémon en este mundo. Wow, cuando escucho estas historias, me dan ganas de hacerme profesor Pokémon. Nah, la verdad no. A mí me dan ganas de irme. ¿Por qué me estoy caminando solo? Papá y cat. ¿Tú qué has podido escuchar la voz del viento? Como mi gato acaba de mauchar. ¿Qué tienes, perro? Ven acá. Ok, qué bonito. Con esto vamos a cerrar el capítulo muy lindo. Muy bien. Wow, chaval. Segundo viaje hasta el... Vámonos un poquete por acá. Otro poquete por acá. Y pues otro poquete por arriba, ¿no? Ok, allí está el tótem. A ver, ¿quién eres tú? Más allá del tiempo, más allá del espacio. Un hambre infinita se arrastra devorando todo a su paso. Ven, ping. Ven a verme. Debes evitar el cataclismo. Pues lo que estás viendo son los restos de vuestro mundo tras el cataclismo en un futuro incierto. Y me atacó para acabarla de fergar. Pero debes de saber que no estás sola. Ok. Tementerio nativo pink. ¿Tú también? Dos. Oh, y dime que me van a regalar un Duskull, por favor. Pokémon fantasma. Hay que liberarse de ellos. Ok. Y por suerte tengo a Trenito. ¿Por qué green y red? O sea, no mames. Espero que finta. Y... Asignación. Ok. Ok. Oh, fíjate. Oh, perfecto. Sí, súper efectivo. No estaba tan equivocado. Discusa lo que se ha debilitado. Green. 150. Ok. Trenito. Vamos. Rápido, 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 rápido. Fuego fatuo. Uy, no afecta a red. Y al otro... Perfecto. Al otro ni lo toco. Eso me agrada más aún. Y... Saco la banda. Ok. Adiós con finta. Perfecto. Me encantas. Green. Dos colzabajes se ha debilitado. Experiencia para todos. Y vamos con ellos. Otros. Son demasiados. No podemos con tantos. Ah, llegó el maestro. Picapís. Guau, chaval. Los explotó. Qué fuerte está Pikachu. A ver qué nos dicen. Estáis bien. De repente os quedáis de atrás y os perdimos de vista. Resulta que al final sí que habéis Pokémon salvajes en la zona. Habrá que poner una reclamación, digo yo. No creo que sea necesario. Estamos bien. No ha sido nada. Tiene razón. ¿Os ha salvado Pikachu y mi abuelo? Normal. Tiene que estar por lo menos en el nivel de 200 millones después de tanto tiempo. Joder. Está anocheciendo y no nos vendría mal un descanso. ¿Por qué no volvemos al hostal? Ok. Pues yo creo que este punto creo que ya estoy por dejarlo hasta aquí. Porque, bueno. Vamos a ver. Dice. Qué aventura. Ojalá haber podido combatir contra esos Pokémon con vosotros. ¿Os apetece echar un rato en el salón de juegos del hostal? He traído cartas. Yo creo que me iré a dormir. Ya lo dejaremos para otra ocasión. Lo de hoy ha sido una experiencia muy sorprendente. Ya os vais a dormir. Entonces, qué rápido descansáis los adultos. Oh, nos dijo viejos. Entonces, ¿qué? ¿Voy con Vera? Voy con la waifu. ¿O con quién voy? A ver. Cuarto número uno. Aquí están los papás. Mira, vamos a hablar con Red. A ver qué me dice. No dice nada. Como siempre. Puto mudo. Gala parecía preocupada por algo que le habrá pasado. Ok, hay que ir con Gala. Entonces, saltamos a Vera. Vamos a hablar con Vera por cualquier cosa. ¿Qué me dices tú, Vera? Quería hacerle una pequeña entrevista a Gala. Pero parece que no está con muy buenos ánimos. Y ahí está Gala. Es una chica fascinante. Sin duda, creo que tiene un destino muy importante frente a ella. Hola. Creo que voy a intentar dormir. Ah, pinche chavita payata. Entonces, vamos a dormir nosotros solos. ¿Pink puede entrar? Uf, por supuesto. Siento molestarte tan tarde. No te preocupes. Hay que hablar sobre lo que pasó en el cementerio. Ok, tú también tienes esas visiones, ¿verdad? No sé. Estoy segura de que sí, las tuviste en Pueblo Siroco y las has vuelto a tener ahora. Hay que hacerse los interesantes, como siempre. Yo también lo veo desde que soy pequeña. Una extraña Pokémon, mi mundo consumido por un frío que hiela la sangre. Pero últimamente las cosas han nacido más ahora. Mis visiones están llenas de dolor. Como si un millón de almas en pena me gritaran directamente al cerebro. Saco. Es una lata. En ocasiones estas visiones ni siquiera me dejan dormir. Voy a hacerte una pregunta que va a parecer extraña. Pero, ¿hay alguien que te va a ver que esté mal? Tu madre. Ya veo. Ay, yo nunca dije tu madre. ¿Qué pasó? Eso no puede ser casualidad. Por supuesto que es casualidad. Mi poder tampoco está bien. Tuvieron que encerrarlo. Es una locura hablando de un Pokémon que le anunció la llegada del fin del mundo. Y si todo esto es algún tipo de enfermedad hereditaria que lleva nuestra familia en la sangre. Buena lógica, Gala. Pero como lo plantemos, cara. ¿Qué trata de deciros exactamente ese Pokémon? Ay, Dios mío. Y sobre todo, ¿cómo hacemos que lo vaya? ¿Hay alguna forma para deparar esto y de que no caben nuestras familiares? A su pinche madre, qué fuerte. Ya veo que no vas a aportar muchas ideas. Mira, Pin. No quiero. No quiero volverme loca. Creí que viajando y cambiando de aires podría curarme ingenua de mí. Ay, esto se convirtió en una Poké-Novela. Bonito. Uh, la waifu. La waifu. Tiene su sex a pie. A mí no se me da bien compartir mis emociones con otras personas. Soy bastante solitaria. Me entiendo. Luego salgo que arrastro desde que tuve que adobar mi tierra natal cuando era pequeña. Es como si durante toda mi vida hubiera estado rodeada de extraños. Pero ahora es diferente. Es la primera vez que conozco a alguien que está pasando por una situación parecida a la mía. ¿Y si estamos destinados a buscar juntos el significado de este misterio? No me falles, Pin. Solo tú puedes entenderme. Me ayudarás, ¿verdad? Claro. Genial. Tú también puedes contar conmigo para lo que haga falta. Nunca propongas eso. Ahora estoy más segura que nunca fue la bendición del Gran Espíritu la que hizo que nos conociéramos. No me cabe duda de que entre las dos resolveremos este misterio. Aunque podemos seguir compitiendo sanamente porque quiere bien entrenar mejor a sus Pokémon. En fin, se me ha hecho muy tarde. Será mejor irse a la cama. ¿Tienes o aquello? A la mañana siguiente. Tin, tin, tun, tin. Yo creo que a la mañana siguiente hasta aquí lo voy a dejar. Me encanta, me encanta este tipo de historias Curation que se pegan en las personas que hacen este tipo de juegos. De verdad me fascinan un montón. Pero yo lo voy a dejar hasta este punto. Espero que les haya gustado Semana de Pokémon. Espero por fin ya poder regresar a tope con esto para poder terminarlo lo más pronto posible. Y como siempre espero que ustedes me puedan regalar su comentario, compartir, suscribirse, dejar su like. Lo que ustedes puedan aportar al canal. De verdad se agradece mucho, muchísimo. Como siempre espero que tengan bonita tarde noche. Adiós.